qué tal amigos cómo están yo soy Marisol y el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos un gran invitado el señor mario castañeda hola yo dije manteles largos porque son estos muy bien muy contento y la verdad sorprendido porque hay 20 mil juguetes y juegos y etcétera que quizás acá no ves en méxico no todo esto lo ven por otros lados pero qué bueno que lo tenemos aquí hoy así es y quisimos sorprenderlo porque todo esto lo traen nuestros amigos de banda y queremos probar qué tan bueno es jugando con artículos de esta gran franquicia que usted conoce a la perfección que es dragon ball ahora en su presentación dragon ball super que ya podemos ver en español latino y tenemos en primer lugar estos spin battles que son estos sets se pueden armar de cuatro pero normalmente viene el empaque de dos con dos personajes ya sea algo que vegeta majin bu y creo que también pícoro viene el freezer y entonces vamos a hacer unas retas el señor mario y su servidora a dos de tres así que va a ser un algo muy interesante 1 2 y 3 que le duele que haya ganado ay ya les rompí ya les hace el brazo muere no por favor 1 2 lo puse mal lo puse mal lo puse mal no valió parece parece ahí está listo 1 2 2 2 otra vez perdido y pues ya me ganó ya me ganó 2 de 3 2 de 3 murió Goku y todavía brinca majin y le cae en su clásico clásico de de las luchas todavía y lo levanta y lo levanta y lo levanta fuera del ok sacalo del ring sacalo del ring y tenemos otro juguete que está súper padre está saludísimo bueno aquí tenemos una figura que vamos a usar como blanco exactamente este Goku que está súper padre vamos a vamos a aventarle ataques a derribarlo porque tenemos que tengo acá estas figuras estas figuras que son el super saiyan Goku y super saiyan Vegeta exacto atacando entonces y el chiste es ver quien logra derribar a Goku o poner cualquier cosa no ustedes pueden jugar a lo que quieran exactamente realmente estos salen son de cuerda y aquí atrás tienen un botón salen disparados muy fuerte y nosotros por espacios decidimos adaptarlo a ver quien derriba primero a Goku niños intenten esto en casa mamá se va a poner loca con un jarrón con un jarrón chino eso es como la abuela pero bueno yo primero dele primero a usted háganos los honores por favor kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameh cuando la hermanita no los deje en paz y vamos a hacer un unboxing de uno que también acabamos de que nos acaba de llegar lo tenemos ahorita en nuestras manos es el lanzador del kamehameha nuevo de paquete exactamente nuevecito recién llegado y nos queremos que nos hagan los honores de abrirlo por favor porque como se saca de aquí herramienta un boxeador para ayudar y ya está con la herramienta exacto esto se pone y va por adentro verdad porque se hace así perdón si ya mató a vegeta bien aquí nuestra web y destructiva aquí también claro que sí como quito nada y entró obviamente me queda digamos que pequeño tiene varios si se puede ajustar exactamente perdón estoy matando al estado y aquí este este que grita de sesión john chumel no que es la voz de la voz de goku en eeuu entonces sesión porque no es masaco no si se escucha se escucha la diferencia a ver otra vez a ver a dónde apuntó marino no practiquen esto con los perritos en casa porque van a traer a soleado a su mascota wow yo quiero la verdad son buenas ideas y mira aunque lo juegues una sola vez en la vida está súper sí y la verdad está muy bien y bueno trae la voz original de de sean que es amable y querido allá en eeuu entonces vale la pena exactamente y ya ya lo podemos estrenar con nada más y nada menos que el querido mario castañedo nuestro señor goku exacto que padre muy bien la verdad este esto parece un juego de niños pero son cosas serias hay que tener cuidado con eso que sale disparado mucho cuidado y la verdad este para guardarlos no toda la vida y que se hereden entonces padrísimo me encantan muy padre que bien y muchas cosas exactamente y son productos que nuestros amigos de bandai bandai nos trae y pues que podemos encontrar ya en tiendas para disfrutar este de grandes juegos y de un muy buen momento claro pero pues lastimo que termine el show de hoy nosotros no tenemos que retirar juego amigos espero se le haya pasado muy bien muy bien la verdad muy divertido para jugar a ser niño que es diferente no uno uno juega ya los juegos pero como grande no este no es lo mismo pero es padrísimo sentir otra vez eso es muy padre que qué buena idea la verdad que sí bueno juego amigos nos vemos en el próximo jugando con y un unboxing especial que ya vieron hoy en juegos juguetes y coleccionales estoy el señor mario castellano gracias un gusto saludarlos saludar les mando un beso y un kamehameha y yo soy marisol nos vemos en la próxima adiós qué tal amigos cómo están yo soy marisol y ya vieron que eminencia está al lado mío está con nosotros el señor mario castañeda hola hola y qué creen chavos tenemos una muy grata sorpresa como pueden ver en la mesa tenemos pues algo que usted ya conoce muy bien señor exactamente tenemos muchas figuras de dragon ball tanto súper bueno si todos son de súper este pero tenemos un regalo muy especial para ustedes que está justamente aquí y que se van a poder llevar a casa vamos a firmar que el señor nos está haciendo el una dinámica para eso exactamente cómo se lo pueden llevar a casa esa es la cuestión tiene que compartir este vídeo si este que están viendo ahorita etiquetar a dos amigos súper fans de dragon ball estar suscritos a nuestro canal de facebook a nuestro canal de youtube y a nuestro facebook también y también darle like a la página de bandai méxico vamos a hacer el sorteo de esta figura de dragon ball super de goku saiyajin firmada por el mismísimo mario castañeda este sorteo se va a llevar a cabo el 30 de agosto así que todavía hay mucho tiempo para para poder llevárselo a casa y para que participen chicos la verdad esta es una grandiosa figura y este autógrafo es sensacional así que esperamos les echen muchas ganas no se lo pueden perder y pues muchísima suerte muchísimas gracias señor no al contrario muchas gracias digo yo sería de la idea de guardarlo en la cajita pero ustedes deciden si lo quieren sacar pues ya está la decisión de ustedes está está muy muy padre ojalá que se lo lleve un verdadero fan así cuidado cuidado vegeta cuidado ya ven en el pecado llevé la penitencia yo quise matar a vegeta nada más y este me falló a eso se le llama karma ya ven ya ven hay akira toriyama de verdad pues bueno chicas nosotros nos despedimos mucha suerte y recuerden el 30 de agosto es el sorteo adiós